Esta es la radio, Shady B Radio, motherfucker Esta es la radio, Shady B Radio, Shady B Radio Porque tus rimas nunca abrirán sus escalas Deja de seguir así, deja de hablar de fucil Tan solo mi veces creí, pa' la fila del pensión Tú no es algo fácil, leer algo y discutir Argumentar es difícil y fácil estar futil Desde pequeño me enseñaron que no es bueno No es de prenderse al cien por ciento el miedo de tu cuerpo Hay muchos que dicen, yes, sí, como un tigre por el cuero Bueno, de eso mismo está lleno el cementerio La adrenalina se eleva los segundos Pasar, dejar bajo la manga desconociendo tu rival La vida es una sola, la suerte es que ha de estar Habla demasiado por un hombre, habla su actuar No te confundas si es, calla de palo, es acá Si vienes inseguro, si salgo, no hay presupuesto para comprarla Dile que por el momento me traigan el 38 Restos de cómo lo porten con una vaca, lo siento Pero este es el vocabulario que se utiliza Para armar el ejército en el barrio Tengo un igual, tengo la moral para cantarla No me puedes cuestionar Mientras el peligro se acerca hay que darle más a prisa No es cuestión de carrera, en la ecuación el tiempo más cupida Si te identificas mis panas, no te sale, pero date prisa Personas en a lo muy probable que te vulneren y Pam, 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 para tu cuerpo y te revientan Ajunta a tu familia y todos suben fotos contigo Muchos te querían y otros te recuerdan Muerto lo que uno da es lástima No me vengas con frases bonitas y palabras plásticas Flow paciente junto al ratito de la maquia Como amparo grisal en Mary's Day Mi cuerpo si tú sacas este cuba aquí no se me haga para aprender ¿Qué? Yeah ¿Cuándo? ¿Qué va a cambiar? De tanta mierda a tu hogar Que por más que tú lo intentes Niga A ti no te sale igual Yeah ¿Cuándo? ¿Qué va a cambiar? De tanta mierda a tu hogar Que por más que tú lo intentes Niga A ti no te sale igual Yeah Yeah Flow paciente Yeah Yeah Flow paciente Tu style Ja, ja, ja Así va Yeah Shop Show Yo Flow Yo 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 Lo Yo 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 Gracias por ver el video.